La Municipalidad de Patagones informa San Blas, el Intendente Sara mantuvo reuniones con el Centro de Jubilados y Trabajadores de la Salud. Este jueves, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó la localidad de Bahía San Blas y se reunió con el personal de la Unidad Sanitaria y referentes del Centro de Jubilados. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, el Delegado Municipal, Marcelo Molteni y el Concejal del Bloque Juntos, Ricardo Angos. En la ocasión, el Jefe Comunal conversó sobre diversos temas relacionados a los servicios que se prestan a la comunidad con el doctor Hugo Murgio y el coordinador de la Unidad Sanitaria, Luis Brandel. Por otra parte, Sara se reunió con referentes del Centro de Jubilados, quienes brindaron detalles sobre el proyecto que tienen para la construcción de la futura sede y le comentaron que ya tienen la personería jurídica. Avanza la obra para hormigonar los estacionamientos en la Costanera de San Blas. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Ara, recorrió el pasado jueves la Costanera de Bahía San Blas, donde en breve comenzarán a hormigonar los estacionamientos a 45 grados. Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, el Delegado Municipal, Marcelo Molteni y el Concejal de Juntos, Ricardo Angos. En la ocasión, el Jefe Comunal visitó la obra que mejora la Costanera y los estacionamientos y aprovechó la oportunidad para dialogar con el personal que ejecuta las tareas. El Intendente Sara firmó un importante convenio de adhesión al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación. Este miércoles, en Juana Pradere, el Intendente José Luis Ara se reunió con el Director del Programa Nacional Prodeco, Jorge Fernández. El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, el Secretario de Seguridad, Sandro Pino y la Delegada Municipal, Rosana Teruel. En la oportunidad, se concretó la rúbrica del convenio por el cual el Distrito de Patagones adhiera al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos, que nace como respuesta a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en Argentina y la consecuente acumulación de vehículos abandonados y o secuestrados por las fuerzas federales y provinciales en distintos puntos del país.